¿Qué consejo de 32 personas a las cuales les pago el sueldo, les pago las cargas y vos sos una mierda? ¡Jurro! Deciden, ¿cuándo vienes? ¿Cobre? ¿Qué tal? 10 dólares. Sí, es mi esposa. A lo perdón, a los pedazos, a los pelotudos. ¿Qué país tenés de 100 ahorras? Así como lo he visto yo. Yo quiero un país libre, quiero un país con perspectiva, quiero... ¡Losil,osil! ¡Losil! 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 ¡Losil, polvo! ¡Losil! No sé qué le decís. Yo tengo impresas, tengo...